Después de unas semanas muy polémicas entre exclusivas y pullitas a Gloria Camila, Ana María Aldón ha regresado al plató de Viva la Vida. Y, ya parece ser costumbre que sus compañeros no le reciban muy bien que digamos. Razones no les faltan, tanto los colaboradores, como la misma presentadora, coinciden en que la diseñadora hace todo lo posible por esquivar las preguntas que se le hacen. Hasta han llegado a acusarle de tomarles el pelo, cuando le consultan sobre la relación de con su familia política, especialmente con Gloria Camila. Lo de la entrevista no se lo había comentado a Gloria Camila, ni a mi hija ni a nadie. Respecto a eso, la tertuliana sostiene que aún no ha hablado con su hijastra, aunque no niega que tienen una charla pendiente después de las indirectas que se han lanzado en los medios. Yo nunca he forzado nada, nunca. Y voy a seguir sin hacerlo, decía la colaboradora tras ser consultada sobre si intentaría un acercamiento. El dinero en la casa. Ya fuera de las versiones cruzadas acerca de las relaciones familiares, los colaboradores han llevado la conversación por el lado de la economía familiar. Tema en el que la de Sanlúcar de Barrameda ha tenido que pronunciarme más de una vez. Y es que, en varias oportunidades, le han acusado de estar al lado del torero solo por su dinero. No hay una economía familiar porque nunca la ha habido, zanjaba la tertuliana. Según plantea, en su hogar, cada uno es dueño de lo suyo. La de él es la de él, y la mía es la mía, comentaba muy segura a sus colegas. Vale recordar que, meses atrás, Ana María Aldón contaba que Ortega Cano había pagado su carrera. Pero, evidentemente, desde que se ha titulado, las cosas han cambiado.